Si todavía no viste la famosa película de Barbie, te presento a uno de sus personajes más polémicos. La Barbie rarita. Esta tiene un papel muy importante en la peli debido a su experiencia, porque ayuda a la transformación de la Barbie estereotípica, interpretada por Margot Robbie. No te puedo dar más detalles de este personaje ni de la película, pero sí te puedo decir que cada Barbie que existe en el mundo es una Barbie rarita en potencia. Desde su aparición en la pantalla, muchos fanáticos quisieron agregar a este personaje a su colección de muñecas, y tenemos buenas noticias porque la renombrada empresa de juguetes, Mattel, reveló una emocionante adición a la colección de muñecas, una edición limitada, en donde se encuentra la Barbie rarita. Ella encapsula la singularidad y el espíritu rebelde del personaje en la pantalla grande. El juguete, además, presenta un atuendo muy parecido al que lleva en la película, complementado con marcas en la cara y el distintivo corte de pelo que recrea a la perfección la apariencia imperfecta del personaje. Según la descripción del producto, esta versión de Barbie busca emular a una muñeca con la que se ha jugado demasiado tiempo. Los amantes de Barbie van a poder reservar la muñeca mediante una preventa en el sitio web oficial de Mattel, y se espera que sean enviadas a finales de mayo del 2024.